Música Nosotros tenemos varias líneas de investigación, trabajamos con niños menores de 5 años, trabajamos con otras poblaciones vulnerables, indígenas, y trabajamos con las patologías renales. Entonces, cada línea de investigación tenía un equipo soñado, muy costoso, que necesitábamos. Entonces, como equipo fuimos fundamentando y fuimos viendo los pros y los contras para presentarnos al PUNACIS, que era una oportunidad única. Y fue así que el equipo estrella fue el espectro fotómetro que la fue con Traumada Curier, sobre todo porque tenía mucha sostenibilidad, es un equipo que para su mantenimiento no necesita demasiado, se sostenible a lo largo del tiempo, especialmente para los recursos de la Universidad Nacional, porque tiene varias aplicaciones y eso era fundamental, también se puede usar en otras áreas, y eso nos abre a la innovación y porque también podemos colaborar entre otras unidades académicas y la comunidad científica en proyectos conjuntos, porque ya que tenés varias aplicaciones, eso también nos abre al trabajo en equipo con otras áreas. La implementación o la aplicación inmediata de esta tecnología se hará dentro del área de la litiasis renal, donde el instituto es referencia hace más de 10 años, pero el uso de este equipamiento tiene un horizonte sumamente amplio, que no se limita solo al área de salud, puede emplearse en la búsqueda de contaminantes en agua, la identificación de contaminantes en suelo, puede emplearse para el control de materia prima, tanto en la industria farmacéutica como en otros tipos de industrias, sobre todo por ejemplo en la industria de los plásticos, puede incluso llegar a emplearse para la búsqueda de compuestos nocivos en aparatos o juguetes plásticos dirigidos a niños, tiene aplicaciones forenses en la identificación de sustancias ilegales, o incluso en el estudio de documentos falsificados. Por tanto, el uso del equipo, la herramienta es realmente transversal a miles de áreas. El objetivo, gracias a la incorporación de un equipo financiado con CONACY, es tratar de que el acceso de este equipo y de la tecnología que el mismo brinda, sea accesible a investigadores de todo el país, así como también a pacientes de todo el país que lo necesitan. En principio, vamos a utilizar para la identificación de los cálculos urinarios, la identificación química. Aquí tenemos un ejemplo de una clasificación que abarca más de 20 tipos morfológicos. Para ello, el equipo adquirido nos ayudará a orientar la composición química, que llevará a una etiología probable y para ello una terapéutica más dirigida. Además de la identificación de los componentes químicos en la litiasis y en humanos, también hacemos la identificación de los componentes de la litiasis en pequeños animales y también estamos incursionando en otras áreas de apoyo. Nosotros anhelamos que el equipo que traigamos toque la vida. O sea, no solamente quede en la investigación, en la publicación, en salir y tener contacto internacional, sino que toque la vida y baje a la comunidad, a la prestación de servicio, que sea útil. Y eso es justamente lo que sucede con este equipo, porque nosotros somos el único laboratorio que prestamos el servicio para esta línea de la litiasis. Y ahora más aún con esta nueva tecnología para dar un diagnóstico preciso y un tratamiento mejor para la línea de litiasis renal.